Vea, te dedico a esta canción Que si eres con la flaca Todo eso no me importa a mí Yo tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Oh, oh, oh Ladies Ya already know Ladies Así eres con la flaca Todo eso no me importa a mí Yo tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Ay, te prometo que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con deseos en la esquina De ti la cambia Nadie es perfecto Nadie es perfecto En el amor No hay ser tan chiquita O brenita No importa el color Mía, mía, mía Mía, mía, mía Aunque tenga cara de bonito Me complejo Yo también Y si eres con la flaca Todo eso no me importa a mí Yo tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Solo sé que yo te quiero así